¡Bombazo, bombazo, amigos! ¡Puede salir Lionel Messi del Barcelona! Recordemos rápidamente la información. Messi tenía estipulado en su contrato una cláusula que se estipula que está alrededor de los 700 millones de euros para que salga del cuadro blaugrana. Sin embargo, hay una cláusula que hasta el 31 de mayo, que es cuando finaliza la temporada para el Barcelona, Messi tiene la opción de salir completamente gratis de la institución. El jugador argentino así lo evalúa y considera necesario su partida. Sin embargo, por la situación extracurricular que ha ocurrido con el coronavirus, esta cláusula, sus abogados están tratando de hacer que la palabra clave en esto, que es cuando dice final de temporada. ¡Ojo! La palabra clave es final de temporada. El marco de tiempo, es decir, entre que termina la temporada, se recorrería hasta este agosto por cuestiones del coronavirus que se suspendieron partidos y Messi podría, al menos es lo que se especula, que podrían pelear a sus abogados para que salga gratis. Eso es finalmente el punto de anclaje para que salga el Barcelona. Messi completamente sería devastador. Sería devastador para el Barcelona si esto sucede así. Han corrido Suárez con una llamada telefónica de 1 a 3 minutos. Lo han cepillado. No cuentas en el proyecto. Messi se ha enfadado, pero el enfado ya viene desde hace mucho tiempo. Este golpe es un masazo. Que si se quedaba Barcelona con Messi, con Suárez, el declive, sería poco a poco. Finalmente el Barcelona no creo que ganaría nada. Pero es que esto lo hace retroceder. Los que se va a tardar, a mi parecer, recuperarse de un golpe así, así de fuerte. Tendrán que sacar algún dinero. Me parece que van a llegar a una negociación con Messi si es que hacen lo correcto. Si se quedan con Messi, si es que ganan la disputa con los abogados y dices así, ya se pasó el tiempo, te vas a quedar. Son 10 meses para que salga Messi en junio del siguiente año. Completamente libre, gratis. Y si se queda aquí a disgusto, si se queda peleado con la directiva, no va a ganar absolutamente nada. Es un golpe durísimo, un masazo. Un masazo y eso lo está diciendo un diario argentino. Que Messi le ha comunicado a la directiva por fax. Y finalmente, esto podría ser el karma del robo contra Stamford Bridge. El robo contra PSG. Esto es el karma para los barcelonistas. La verdad es que todo esto se ha venido fraguando ya desde hace mucho tiempo. Pero esto es un golpe un masazo más duro que la salida de Cristiano Ronaldo. Porque si bien no fue en los mejores términos, hubo todavía respeto, cordialidad. Y se dio una cifra simbólica de 100 millones de euros. Que es más o menos lo que costó Cristiano cuando llegó para que saliera. Y digamos que todavía se conserva en buenos términos cuando se ve con Fiorentino Pérez. Pero Messi, Messi odia, aborrece a Bartomeu como toda la afición culé en estos momentos. Y yo no pensé que esto sucediera. Pensé que Messi solamente estaba amagando para que quedara Suárez. Y bien, Suárez pudo haber sido el detonante. Una vez que ya no han contado con él, no le han tenido respeto. Messi no tiene a su amigo Neymar ni a Suárez. Pues por fin, tal vez se canse de que le digan que está arropado por el Barcelona y que no puede brillar en ningún otro lugar. A mi entender, así es. Le va a costar más trabajo en otro lugar. Pero finalmente, se ganan puntos en mi vista si es que se sale del Barcelona. Y si demuestra en otra liga, para mí subiría un escalón más Messi y cerraría muchas bocas. Yo nunca pensé que lo fuera a hacer. Y ojalá así sea. Y que Messi demuestre que además fuera del Barcelona también puede hacer diferencia. Porque en el Barcelona, desde hace años, desde que salió Xavi Iniesta, 0-0 Champions ha ganado desde que salió Xavi Iniesta. La última fue con... todavía estaba Xavi Iniesta, Neymar y Messi. Salieron estos y Messi solo con Suárez y compañía. Que no juega Manco, no juega solo. Pero no han podido hacer absolutamente nada más que ser el Asmerreír. En Roma, en Anfield. Ahora con el Bayern. Bombazo, mansazo. Y esto es un golpe tremendo. Yugular. Se va a desangalar. El Barcelona va a volver a ser un equipo chico. Chico en Europa. Con una Champions, así era. A volver a la era antes de Ronaldinho. Masazo, masazo para el Barcelona. Olvídense de la Champions. Olvídense de la Liga. La salida de Lionel Messi, del Barcelona, ha sido mucho peor que la de Cristiano Ronaldo del Madrid. Cristiano Ronaldo se fue del Madrid siendo campeón de la Champions. Un excelente sabor de boja con el que debió haber sido el verdadero balón de oro en aquel torneo. En aquella temporada, sin embargo, Messi se va con la cola entre las patas. Se va con una goleada histórica 8-2 del Bayern Múnich, dejando un Barcelona en llamas, en crisis. Sin Suárez, sin Messi. ¿Crees que el Barcelona resulta más fuerte? Quizás. O este fue el fin de la era Barça. En el 2020 pasó de todo. Desde el coronavirus hasta la salida de Messi. Esto ha sido Dreaming Football. Deja tu opinión. Porque nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!